Siento por la noche, no está escrito No le aparece el teléfono Es un cariño, no hay que querer que me devoran Y por la noche, quién son tu persona Ay, porque cuando tu cariño ha sonado Manuela, Manuela, Manuela Cuando yo escucho tu nombre Tu nombre que Dios me suena Gracias, hermano Gracias, hermano A ver qué le entiende Y más dulce que la miel Como las flores indignas El perfume de tu piel Se viste con primavera Ay, por donde pasaba el invierno Oreos, huevos de los que saben Las rosas se la eternan Ay, el caldín de mi recuerdo Olé Olé O como se va ella Toma la mano Se pía fuego Olé A poco chau No mi lui, mi lui No me lo creo Tengo el teatro Me lo creo Olé Olé ¡Oye!